Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a poner a prueba la idea de ver cuánto es que este camión que acaba de salir esta semana en GTA V, pues puede cargar Y vamos a comenzar desde los vehículos más pequeños, esta idea me la dio un suscriptor que se llama Rebrutes Muchas gracias brother por compartir tu idea y vamos a probarla, primero quería probarla con los vehículos más pequeños A ver qué oportunidades hay Y obviamente sí que nos la podemos llevar Espérate que este seguramente viene enojado Espérate, me voy a pasar para acá y en lo que va Ahí se distrae un poquito y nos la podemos llevar Vamos a ver, voy a subir un poquito la plataforma porque me da la sensación Espérate Ahí está Me da la sensación como de que en cualquier momento se puede caer Así que bueno, la motito, ahí va Yo creo que si otra persona, tienes algún amigo que te pueda ayudar o alguien que se monte en la parte de atrás Pues cómodamente la pueden llevar Mira Ya se cayó Ya, 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 adiós Jejeje Pero bueno, hora de probarla precisamente con lo que... ahí está, pasamos encima Un vehículo un poquito más grande Que sería el cochecito Y poco a poco vamos a ir escalando, eh A vehículos cada vez más, más y más grandes A ver qué tanto puede cargar No, aquí ya no va a poder, aquí ya no va a poder Es que sabes por qué vine algo, algo pegado al suelo esto Entonces yo creo que por eso se le puede complicar un poquito No sé, ahorita voy a buscar alguna zona donde podamos subirla Hay más, mira Por la parte de atrás, de reversa pues No Va a ser que no, Tonka No Vamos a ponerlo, a encuadrarlo por aquí Y vamos a buscar un cochecito así más chiquito Y supongo que en esta parte sí se podrá subir más fácilmente Es que la rampa no queda tan pegada al suelo, ¿sabes? Mira, sí se puede Ahí medio se buguea, ¿sí viste? ¿Sí lo notaste? No, 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 ese coche no Súbete al tuyo Ahí Y vamos a subirla Ahí está Es que sí, sí ayuda un montón que lo subas Digo, yo creo que yendo de reversa Sin complicaciones puedes llevar el coche a donde sea Pero yendo hacia enfrente No sé, la veo difícil La veo difícil si no tienes a alguien que te ayude Mira, ahí se va manteniendo, se va manteniendo Y sí se mueve un poquito Pero dentro de lo que cabe va bastante bien Te digo, obviamente, yendo para adelante Pues sí, 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 sí que se puede complicar, ¿no? Y aquí llega nuestro próximo candidato Que sería esa camionetita Es que sí, mira, se aguanta Pero llega un punto en el que se buguea tanto Que se va a terminar cayendo Ahí está Así que bueno, gracias cochecito Gracias por participar Y ahora llega nuestro próximo participante También Que sería esta pequeña camioneta Digo, ya esta tiene la suspensión un poquito más alta La tomamos prestada Obviamente Sí, sí, ya sabe que se la voy a regresar Y todo No, tampoco, en serio Sí, esto está bastante alto Vamos, vamos, vamos Ahí Y Ahí Vamos, vamos, vamos Es que el cochito nos ayude a empujarla Es que sí El problema quizá Llegué a la hora de querer ir hacia enfrente ¿Sabes? Sí, porque hacia enfrente Sí es hacia donde se va Mira, mira Se van cayendo poco a poco Te digo, yo creo que con un amigo Con alguien que te está ayudando Va a ser muchísimo más fácil Pero haciéndolo solo No sé Sí Me parece que sí tiene bastante complicación Así que llega en perfecto momento En serio, en serio, brother ¿Por qué te chocas con camioneta? Bueno Señora, señorita Lo que sea que sea usted Le pido un ratito su camionetita Vamos a intentar cuadrarla Perfectamente Y vamos a subirla Ahí está Ahí está Y ahí está Vamos a subirnos rápidamente a la grúa Es que no, no, no cabe No cabe la camioneta No cabe Va bastante justa No, no, no Imposible, imposible Bueno Te digo Solo cuanto menos Esto sí que no lo vas a poder hacer Deja Lo vuelvo a intentar una vez más Solo Solo que así sabes Esperemos Nos deja entrar Así nos deja entrar Ahí tremendo bugazo Claro que sí Reventamos la puerta Y la camioneta Y la camioneta Se empieza a ir para atrás Por favor Súbete Es que mira Tardó un montón En subirse Ahí sube Pero es que mira Con esto sí que ya es Bastante complicado Bastante mucho más Sí, la pegamos Y la intentamos subir Pero no Ahí La empujamos así Y a ver A ver Ahí está Ahora sí que entramos La levantamos La suspensión Y es que estoy un poquito De lado Está complicado Está complicado Pero Ahí la llevamos Mira, mira, mira Finalmente Sí que se pudo Vamos con la suspensión Levantada Y ahí la vamos llevando Digo Obviamente Óptimo no es Y aquí a la hora De dar vueltas Así que se puede complicar Quitese señor Ahí está Ahí está La aguantamos Cuanto menos Un ratito Ay, Dios mío Así que ya estamos De vuelta Inclusive Ya vamos a hacer Y vamos A intentar Subir el camioncito Este Es que mira Cabe justito Justito De verdad Ahí Más o menos ¿Sabes? Sí, sí, sí Más o menos Como por ahí Yo creo que Podríamos llamarlo Como Un logro Vamos a intentar Subir la suspensión Ahí está Sí sube Pero nada malo De enfrente Y nos echamos Para atrás Porque Obviamente Si nos echamos Para enfrente Es que se sale Necesitaría Que alguien Se subiera Al camión Vamos a intentarlo Nuevamente Ahí está Yo digo Que más o menos Está conseguido Subimos la suspensión Es que se ve Chistoso Porque nada más Sube Un poquito Lo de enfrente Y mira Que sí se mantiene No, no, no No, no, no Bueno, más o menos ¿Sabes? Más o menos Ahora vamos Con un camión Que tengo más Pensado Ya solicitamos Nuestro camión Ahí seguramente Viendo el mínimo Para algunos Sabrán de qué camión Se trata Y se trata De nada más Y nada menos Que el Terrorbite Este super camión Pero no es el más grande Que aún podemos conducir Ahí está Alguien llega y choca Mi coche Mi grúa ¿Sabes? Y vamos No sé cómo subirlo Yo creo que lo vamos A subir de reversa Porque Tiene Dos ejes atrás Y nada más Uno enfrente No es que ni siquiera Va a caber Es que no hay manera Ahí está Ahí está Más o menos Más o menos ¿Sabes? Si es que es lo mejor así Y vamos A intentar Echarlo de reversa A ver si es que se puede Es que ya es muchísimo Más grande El Terrorbite Inclusive Que el camión este Ahí está Subimos la suspensión Y mira Tremendo bugazo Que va dando En la parte de atrás Le estoy acelerando O sea Le estoy dando Para atrás pues Y no hace nada Te lo juro Le estoy dando Para atrás Y no hace Absolutamente Nada para enfrente Nada más Como que se chispa Pero para atrás Es incapaz De empujarle Y mira Además este otro vehículo Ya vino A asomarse aquí ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes? A ver, a ver No es que para atrás No hace nada Le vamos a dar la vuelta A Terrorbite A ver si es que De esa manera Podemos hacer algo Ahí Y mira Ahí estaría Está más grande Subimos la suspensión Claro que sí Es que mira Así Así si empuja Hacia atrás Pero No lo mueve No Imposible moverlo No Es que para enfrente Sí Sí se podría para enfrente Pero nada más No se empujaría Así que pues no Este camión Definitivo Este sí que no puedes moverlo O sea Si alguien se sube Te estaría empujando Él prácticamente a ti En vez de tú Estarlo llevando Porque en sí No, no avanza No avanza Simplemente El coche pesa demasiado El camión Vamos a intentar Con uno Que está un poquito más grande Y mira Este vato loco Me está disparando ¿Sabes? Ya ha llegado El camión más grande Terrestre que podemos manejar Que podemos conducir Creo que no hay ninguno Más grande Así que vamos a batallar Un poquito Estacionándolo Encima de la pequeña gruita No creo que se pueda mover Ya Desde ya te digo Pues si el terror Ni siquiera lo pudo empujar Ahora este camión Pues yo creo que menos Ahí más o menos Ahí se podría decir Que ahí está Sí, sí, sí Ahí está No creo No creo No creo Definitivamente No creo que de ninguna manera Pueda Primero comencemos Con subir la suspensión Una Dos Y Ahí está Mira de atrás No se movió absolutamente nada Le vamos a dar para atrás Para comprobar Que ni las llantas Se mueven Le estoy dando Le estoy metiendo La reversa Estoy acelerando Hacia atrás Y no No pasa absolutamente nada Así hay un pequeño empuje Por ahí Que se alcanza a percibir Pero obviamente Camión Imposible moverlo Hacia enfrente Yo creo que la grúa Se va a chispar Efectivamente Mira Pero hacia atrás No Imposible Imposible moverlo Y sucedería lo mismo Que con el Terrorbyte Si alguno de tus amigos Se sube de esta manera Pues prácticamente Te estaría empujando No lo estarías llevando Tú a él Él Te estaría empujando A ti Así que pues Esto descartado Vamos a darle rápidamente La vuelta Que es más complicado Por ser un trailer Ni siquiera lo sube Ahí 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 está Subido Por fin Completado Pero pues no Mira Solo cabe una llanta Ya se empieza a doblar Vamos a intentar Subir La suspensión Una Dos Ahí está Se bugueó un poquito Y vamos a darle para atrás Obviamente no pasa nada Simplemente se resbalan Las llantas Se patinan Y pues no 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 Hacia enfrente Los vamos a chispar Eventualmente Pero obviamente Hacia atrás Ni siquiera Apenas lo alcanzamos A empujar un poquito Así que pues No No se puede tampoco Mover el camión Más grande Ahí se empieza Como que medio a bugar No Medio a buguear Ya está sacando humo Me cambié de sesión A una sesión privada Y mira Inclusive creo que el mapa Se quedó bugueado Me parece que sigue girando Si Ya se destruyó Ya se destruyó Bueno De todas maneras Ya que lo tenemos aquí Vamos a intentar cargarlo No Imposible Ya hasta me pusieron estrellas Sabes Ni siquiera estoy haciendo nada Estoy cargando mi propia aeronave Estamos nuevamente aquí Hay que hacerlo un poquito Con Cautela Despacito Mira Es que hay que frenarse justo Exactamente donde es Y es que Si se sube el helicóptero Se lo dejamos aquí encima Si se lo dejamos ahí Claro Muy bien Tonga Ya viste Es que solito Lo revienta Revientas tu vehículo Revientas la aeronave Y pues Este También te De paso Te vas tú Pero Te voy a oportunizar Un clip En el que Si puedo montarlo Se puede montar Una aeronave Lo hicimos perfecto Nada más Fue de casualidad Yo estaba ahí dando la vuelta En GTA V Y de pronto Me encontré Con un grupo De personas Vine a ver Aquí al aeropuerto Que estaban haciendo Y como estás viendo Me percaté que estaban Intentando montar Un jet Sobre la slam truck Así que Pues dije ¿Por qué no me subo? Para suerte Estaba solito La slam truck Y me podía subir Me subí Y como ves El jet Si que pudo despegar Así que Pero bueno Esos son Algunos de los vehículos Que podemos subir En la slam truck Dime Dime Que te pareció Este video Quería probarlo Se me hizo interesante La idea que me dio Rebrotes Así que Por eso Traje este video Muy muy llamativo Que me dio mucha curiosidad Probar que tantas cosas Podías hacer Espero te haya gustado El video Si fue así Ya sabes Dale like Comenta Comparte Suscríbete Todas esas cosas chidas Que yo te agradezco Un montón Y ahora si que si Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós